Bien, ahora el gran final usa la puerta de Jeth Turhain. El gran final usa la llave de... Vale, vamos primero aquí. Antes de usar la... Antes de la puerta. A nada se ha dicho, hombre. Ahí va, es verdad, tengo que comer cosas. No me había dado cuenta yo de eso. Bueno, no pasó nada. A ver. Tengo la vida... Fastidiada, ¿eh? No me puedo... Vaya, ya me ha dado ciervo para... Esperad un momento, vamos a ver. A ver. Esperad un momento. Vale. Ya, les he hecho las cosas. Vamos a ver... Está ahí arriba. Andá, que yo también. Vale, vamos a subir para arriba. Hacia el Valhalla... Hacia el Valhalla... Cenaremos esta noche. Bueno. Vamos a ver... Vamos a ver... Andá, que nos va a ir. Vamos a ver... Vamos a ver... ¡Vamos! Cinco puntos de habilidad Cinco puntos de habilidad Tenemos siete Madre de Dios Vale, pues a ver Uno por aquí Otro 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 por aquí Y otro por aquí Cinco puntos de habilidad Y esto se me ha quedado tostado Tostado Esto se ha quedado tostado Ya lo verás como se ha quedado tostado el juego Sí, se ha quedado tostado, tío Madre mía